Con Juanse, una linda conexión, ahí un lindo crossover, él me imagino que ya terminando sus compromisos gastronómicos ahí con Masterchef, con toda su locura, y se generó esta fusión muy novedosa, a mi me encantó. Creo que estaba en Masterchef todavía, cuando estábamos grabando, y nos contaba algunas ahí internas. Llevó algo ahí para picarnos. No, 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 no se la jugó, pero nos contaba ahí unas internas muy divertidas. No, la verdad que el tema con Juanse fue una cosa tremenda para la banda, sí, súper importante, y lo tenemos a Juanse como un súper referente de la música argentina, de cualquier género que sea. Obvio. Porque de hecho nosotros tocábamos reggae, pero bueno, somos también muy rockeros viviendo en Argentina, es imposible no tener un gen rockero. Y bueno, también se dio muy naturalmente porque le mandamos el tema, que es un tema que no es tan reguero, más que coquetea con el souro, el fan, con ese estilo. Y también al toque, sí, me gusta, vamos a grabar así, ninguna vuelta. Fuimos al estudio, a Unísono, que es el estudio de Zidati, que es donde está filmado el video. Bien. El video no es una historia, cuando nos conocimos con Juanse, cuando éramos él en la costa. Claro. Es ahí lo que pasó en el video. Bien. Lo que pasó en el video, lo que pasó en el estudio. ¿Y qué pasó en el video, no? ¿Qué pasó en ese video? Lo que pasó en el estudio fue lo que se ve en el video, básicamente porque en realidad fue todo como muy distendido. No pensé que iba a ser así realmente porque, nada, es como un tipo que le tenés mucho respeto y no sabés tampoco cómo es personalmente. Pero les abrió rápido esa puerta. Enseguida, no. Tiene mucho sentido del humor, un tipo muy agradable, muy humilde también. Y también demostró por qué es el artista que era, porque enseguida conectó con la canción, grabó guitarras, varias guitarras, grabó las voces. Entonces... ¿Jodido en el estudio, Juanse? ¿Jodido? Sí. ¿De así, de estricto? Sí, sí, sí. No, no, no. Quilloso con los sonidos. Che, vamos de nuevo, che, no me gustó, che. No. O soltó rápido ahí las guitarras, por ejemplo. Soltó las guitarras, pero siempre él creía que podía hacer otra cosa. Y ahora vamos a probar esto. Como que también proponía... Bien. Y nada, genial, nosotros sí. Obvio. Lo que quieras, hacer lo que quieras. Y también pasamos una tarde muy divertida. Hay charlas y anécdotas de esas que están en los libros. ¿Qué les pasa con lo que está pasando en la industria? Por ejemplo, no sé, lo vemos a Marianito de Dred Maray conectando con Nicky Nicole. ¿Les gusta eso que está pasando? Sí, a mí particularmente me parece que está buenísimo, porque cada... Más cuando por ahí son de dos géneros diferentes. Claro. Porque trae algo que ya lo tiene adentro. Por ejemplo, Juanse le puso el rock a la canción. Claro. Solo con su bagaje musical. 100%. Con su experiencia. Entonces ya tiene otro color y así va mutando y va para cualquier lado y está buenísimo que vaya cambiando. A mí me encanta el tema de las participaciones. De hecho, en este disco la idea es que haya más invitados. Bien. Que ya están pensados. Pero bueno, eso le da ese color diferente que es súper interesante.